La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Correr con ti no quiere perdona Y dos venganas conseguir una La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Correr con ti no quiere perdona Correr con ti no quiere perdona Viene tu gloria, serán la victoria. Viene tu gloria, serán la victoria. Viene tu gloria, serán la victoria.